Con ustedes Wendy y Barba para el Rincón del Purgatorio. Espero en Dios se encuentren bendecidos en oración siempre por todas las personas que necesitan de nuestra intercesión. Y espero en Dios puedan dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esta grabación. Bien, sigo compartiendo con ustedes de los escritos del sacerdote Giuseppe Tomaselli. Y en este día, él nos va a compartir de sus escritos sobre el amor de Dios. Y como todo esto influye por los que estamos aún vivos y el impacto que produce a las almas benditas del purgatorio. Nos dice Don Giuseppe El amor de Dios es un fuego que destruye el pecado y también el dolor debido a él. Cuanto más fuerte es el amor, más purificada permanece el alma. Cualquiera que pudiera emitir un solo acto de amor puro de Dios en las debidas condiciones, podía cancelar en un instante todo el purgatorio merecido en largos años de vida. Se exhorta, por tanto, a realizar continuos actos de amor con la mayor perfección posible, especialmente al acercarse al sacramento de la confesión. El acto de amor perfecto de Dios no necesita muchas palabras. También se puede hacer en un momento con el pensamiento. El sentimiento dominante, sin embargo, es este. Oh Dios, me humillo al reconocer mis faltas, los odio con todo mi corazón, desde el más grande hasta el más pequeño, porque con ellos os he ofendido. Señor, te amo con todo mi corazón y lavo mi alma con tu sangre. ¿Quién sabe cuánto disminuye el purgatorio cada vez que una persona se pone en tal disposición de ánimo? No se conoce suficientemente el valor del acto de amor de Dios, por lo que muchos no lo explotan en beneficio propio. Es recomendable hacer esto al menos por la mañana y por la tarde, y cuando estés frente al sagrario, frente a la imagen de Jesús crucificado, sangrando. Es fácil emocionarse por él, por su verdadero dolor de los pecados y también por el amor puro de Dios. El primer mandamiento es el amor de Dios, el segundo es semejante al primero y es amor al prójimo. El ejercicio de la caridad, es decir, la realización de obras de misericordia corporales espirituales, es el secreto para evitar el purgatorio. A todo acto de caridad, hecho en gracia de Dios y con recta intención, corresponde una gran remoción de penas temporales, más que a los actos de otras virtudes, porque la caridad es la reina de las virtudes. No olvides que el juicio final será exclusivamente sobre el ejercicio de la caridad. Basta leer el Evangelio para convencerse de esto. Piensa en el purgatorio. Ya hay demasiados pecados cometidos. Quien tema el purgatorio debe hacer todo lo posible para vivir en una gran delicadeza de conciencia. La edificante vida cristiana perdona el purgatorio. Y es un sermón continuo que acerca las almas a Dios. En este siglo de enfriamiento religioso, en el que corremos como locos tras el placer y el entretenimiento, es difícil permanecer libres de corrupción, si no meditamos sobre los castigos reservados por el pecado en la otra vida. Pensando seriamente en el purgatorio, es muy difícil, incluso imposible caer en pecado. Es costumbre celebrar muchas misas de difuntos y pocas de vivos. Como he recomendado desde el púlpito y con la prensa que se celebran misas por el alma en vida, muchos han decidido hacerlo. Todo el mundo piensa en su alma mientras está en tierra y no tiene demasiada fe en los sufragios de los familiares que harán después de la muerte. Tan pronto como mueras, algunos parientes y amigos llorarán, otros ni siquiera harán esto. Algunos dirán, ¡qué alma tan buena! Ciertamente está en el cielo. Los sufragios podrán reducirse a algunas oraciones y alguna misa esporádica. Conocí a una anciana muy piadosa y rica. Dejó sus bienes a sus parientes por testamento y también dejó el dinero para 2,000 misas de sufragios que debían celebrarse lo antes posible. Los herederos no creen hacerlo celebrar y dividieron el dinero. Cuanto mejor hubiera hecho misa a la joven en vida. Para conocer la utilidad de las misas en la vida, conviene recordar los frutos del santo sacrificio. Número 1. Mérito de gloria para el cielo. Número 2. Mérito impetratorio para obtener gracias. Número 3. Mérito satisfactorio para pagar los pecados. Es decir, para acortar el purgatorio. Cuando los vivos hacen celebrar una misa por un difunto, solo le llega el mérito satisfactorio y llega en la medida que Dios quiere. Pudiendo, como se ha dicho, dar al Señor el mérito satisfactorio a otra alma o en parte a todos. El sufragio alcanzará a los muertos cuando se celebren misas, de modo que las almas del purgatorio tendrán que esperar ansiosas. Cuando se celebran las misas en vida, el alma adquiere los tres méritos y en lugar de esperar el sufragio después de la muerte, habiendo llegado a la otra vida, ya se descuentan los pecados en parte o en su totalidad. Las misas para los vivos no pueden llamarse misas gregorianas. Por tanto, no sería correcto decirle al sacerdote, deseo celebrar misas gregorianas. Es necesario aclarar eso. De los legados que tenemos, un medio excelente para liberarse del purgatorio es el legado piadoso. Es decir, destinar los bienes a alguna obra piadosa. Quienes tienen herederos directos que no nadan en abundancia, no harían bien en dejar un legado religioso, privando a los hijos de lo necesario. Quien no tenga herederos directos y pueda disponer de los suyos, si entre los parientes hay alguien realmente necesitado, haga el primer bien al pariente. Si este no fuera el caso, los bienes deberían asignarse a obras piadosas. Cuando una persona vive cómodamente, es malo aumentar la riqueza si no tiene derecho a heredar, la mayor parte se desperdicia fácilmente. Algunas personas no se engañan, están demasiado apegadas a sus nietos. Cuando reciben la herencia, salvo raras excepciones, dicen, Pudo haber muerto antes, ¿y por qué no me dejó más? Afuera por conveniencia tal vez mostrarán dolor, pero en el corazón ellos disfrutarán. Ciertos legados terminan en celebración. De ahí el dicho, los muertos a la vida eterna y los vivos a la taberna. Los nietos suelen recompensar la herencia con muchos votos. Rara vez sucede. En cambio, puede suceder que algún sobrino, decepcionado con la esperanza de recibir más, maldiga inclusive al alma que ha fallecido. Vi un cuadro grande en una familia. Tenía un gran desgarro en el centro. Me enteré de que un sobrino había dado una apuñalada en la imagen. Justo en el centro del corazón, porque estaba enojado con la voluntad de su tío. Pues qué terrible es cuando esto es estimulado en las almas de los herederos. Jesús dice, háganse enemigos de las riquezas de la iniquidad, es decir, del dinero, para que cuando hayan fallecido, sean recibidos en los tabernáculos eternos. ¿Quién puede dejar los bienes, todos o la mayor parte de ellos, algún hospicio de caridad, algún hospital? Piensa en las misiones y la obra de las vocaciones sacerdotales. ¿Cuántos jóvenes no pueden sacercedotes? Por falta de medios. Para los legados, asesoramos bien con una persona prudente y competente, para que el testamento no pueda ser impugnado por nadie y el dinero no se desperdice en causas desastrosas. El bien que harán los sacerdotes criados con becas, las obras de caridad que recibirán los huérfanos y los hospitalizados, además de enriquecer al testador con la gloria eterna, acortará su purgatorio o lo hará completamente exento. ¡Qué maravilloso! Esto que nos dice el Padre Giuseppe. Y pues bien, nos deja este maravilloso sacerdote en sus escritos las recomendaciones y guía de cómo podemos servirnos a nosotros mismos en vida y cómo podemos servir a nuestro prójimo, a nuestra familia, después de haber fallecido. Espero que puedan absorber todo esto. Es bastante, pero me siento muy agradecida con Dios que nos haya proporcionado a Don Giuseppe Tomaselli, que nos deja todo esto a nosotros para poderlo escuchar y poder aprender. Y es algo muy recomendable dejar toda nuestra vida en regla, lo más que podamos, para así en el momento de nuestro llamado a Dios, no dejemos, como dicen, hilos sueltos, ¿no? para que después no haya problemas con nuestras familias o amistades. Si tenemos algo por dejar por medio de herencias, Don Giuseppe nos da guía de todo esto también. que Dios les resguarde y les bendiga y María Santísima permanezca en sus vidas y los siga llevando de la mano hacia la santidad. Espero compartir con todos ustedes muy pronto. Quedo con ustedes, Wendy Barba, para el Rincón del Purgatorio. Hasta luego.